Te guste lo que te guste, o hagas lo que hagas, por favor, a los toros no vayas. Puede que te encuentres con una mujer hermosa que te incite una fantasía por abrazarla. Puede que te encuentres un nuevo amigo incondicional con quien disfrutar la tarde. Puede que te encuentres un niño viviendo la ilusión por el futuro. Puede que te encuentres un recuerdo que quieras revivir en cada plática. Puede que te encuentres un grito unísono que te enchine la piel. Puede que te encuentres una sensación que te estremezca hasta el punto de querer llorar. Puede que te encuentres una obra de arte que quieras en todo momento presumir. A los toros no vayas. Puede que te enamores de la vida nuevamente y no seas capaz de revertir sus efectos dentro de tu alma. Puede que te encuentres un granito. 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 Gracias.